El gran premio de España, quinta válida de la temporada F1-2000 llevado a cabo en el circuito de Barcelona, tuvo a Michael Schumacher y a Mika Hacking en los archirrivales de la Fórmula 1 actual, ocupando la primera fila de la grilla de partida. En la segunda teníamos a Marichello y Kultar, y en la tercera a Ralf Schumacher y Jacques Villeneuve. A causa de la turbulencia, pasar a un rival resulta muy complicado en este circuito catalán, por lo que una buena posición de salida y un buen arranque aquí son claves. Y es así como al darse la partida, Michael Schumacher con las justas logra preservar su pole position, dicho sea de paso en su primera en este año, frente a un Mika Hacking en que una vez más volvió a picar mejor que el alemán. No obstante, atrás los que sí se vieron sorprendidos por Ralf Schumacher fueron Marichello y Kultar, que tras un arranque moderado le cedieron el tercer lugar al piloto de Williams, tal como lo podemos apreciar en esta repetición desde la cámara a bordo de la Ferrari de Rubiño. Así las cosas, teníamos entonces a Schumacher al frente del pelotón, seguido por Hacking, Ralf Schumacher, Kultar, Barichello y Jacques Villeneuve en el bar Onda, los seis primeros. En la primera vuelta, Pedro Odinis fue a su vez la primera víctima del Gran Premio al sufrir un despiste. Y una vuelta más tarde, Pedro de la Rosa, obligado a partir al último por combustible no conforme, se enganchó con el prof de Jean-Alessie, quedando ambos fuera de la competencia. Tras nueve giros de carrera, Schumacher le había sacado más de tres segundos de ventaja a Hacking, quien a su vez se encontraba 6.5 segundos por delante de Ralf Schumacher, que ya se comenzaba a convertir en tapón para Kultar, pues el escocés le pisaba los talones. Dos segundos más atrás, Barichello era quinto muy por delante de Villeneuve sexto. En séptima y octava posiciones, teníamos a los dos Jordan de frente en Mitrulli respectivamente. Este último fuertemente presionado por el segundo Williams, el joven británico Jenson Paul. Poco a poco el McLaren de Hacking empezó a ganar en eficiencia, con lo cual el finlandés pronto recortó la diferencia que lo separaba del líder Schumacher a menos de medio segundo, pero sin poder pasarlo, tal como le sucedía a su coequipero Kultar o Ralf Schumacher. Pese a ser el McLaren número dos, evidentemente más rápido que el Winnett número nueve. En la vuelta 22, Burs inicia la primera detención en boxes de las dos planificadas por todos los equipos y pilotos. Y cuando el turno fue para Schumacher, comenzaron los problemas para el alemán, quien al recibir prematuramente la orden de que podía regresar a la pista, se fue llevando por delante al jefe de sus mecánicos, encargado de asistir en el repostaje de combustible, quien aún no finalizaba su trabajo. Afortunadamente, sin lesionarlo de gravedad. De todos modos, Schumacher pudo estar de vuelta en la pista, manteniendo su primera posición, pero con Hacking siempre pegado a su caño de escape. No obstante, en donde sí hubo cambios de posición, fue entre Ralf Schumacher y Barichello, que en los pits pudieron superar a Kultar, ahora estancado en el quinto puesto, pese a ser el más veloz de los tres. Siempre en los pits, Barton pasó a los dos Jordan y al bar de Villeneuve, posteriormente obligado a abandonar por fallas electrónicas, para hacerse la sexta casilla por delante de Frenzen, ahora séptimo. Definitivamente que en este trazado español, los McLaren eran los más veloces, pero sin posibilidades de adelantar a sus rivales de enfrente, a causa de las famosas turbulencias. Por consecuencia, la mida de todos los miembros del equipo inglés estaba puesta en la segunda entrada a boxes para abastecimiento, la cual sería la última oportunidad para que las flechas de plata pudieran pasar a la vanguardia. Con todo el nerviosismo del caso, en la vuelta 39, Mazacán fue el primero en parar en el garaje y detrás de él todos los demás. De los pilotos de punta, Kultar fue el primero, luego entraron Barichello y Ralf Schumacher juntos. El equipo Williams mantuvo la paternidad y Ralf salió de nuevo por delante de Rubini, pero al regresar a la pista, Kultar los pasó a ambos con las completas para de esta forma saltar del quinto al tercer puesto. A continuación, Schumacher y Hacking en los dos punteros entraron en la misma vuelta. En menos de ocho segundos, Mirka estuvo en marcha de nuevo, mientras que en Ferrari reinaba el caos, ya que tras el incidente previo, los mecánicos encargados de realizar ahora el tanqueo de combustible se convertían en presas del nerviosismo sin poder abastecer rápidamente a la alemana. Transcurrieron 17 largos segundos antes de que la Ferrari número 3 fuese enviada de regreso a la pista. Gracias a ello, Hacking se instalaba cómodamente a la vanguardia como el nuevo líder. Para el como de males, apenas Schumacher se reincorporó a la competencia, uno de sus neumáticos posteriores empezó a desinflarse, con lo cual Mijael se convertía en presa fácil para sus perseguidores. En un primer intento, David Kulta no lo pudo superar, pero al segundo Schumacher nada pudo hacer para impedir caer al tercer lugar. David lo pasó por fuera y se hizo del segundo puesto, con lo que McLaren se enrumbaba hacia su segundo doblete consecutivo de la temporada. Con su Ferrari cada vez más inestable, Mijael Schumacher no tardó en ser alcanzado por su hermano Ralf y por su coequipero Barichel. Ralf se apresuró un poco intentando pasar a Mijael lo antes posible, quien sabiéndose en desventaja y condenado a volver a los pits para cambiar nuevamente los neumáticos, de todas maneras lo puso resistencia, dando como resultado una confrontación entre hermanos que pudo terminar con la carrera de ambos, pues hasta se llegaron a tocar, y de la cual el más beneficiado resultó ser Barichelo, quien mientras los hermanitos Schumacher se rendían cuentas, el brasileño aprovechó y los pasó a los dos para de esta forma hacerse el tercer lugar. He aquí la repetición de este momento, sin duda el más emocionante del Gran Premio, visto desde la óptica del propio Rubiño, quien siempre estuvo presto para sacarle el mejor partido a la situación en su favor, en el instante preciso. Como ha anunciado, Mijael Schumacher inmediatamente entró a pits para solucionar su problema con un nuevo juego de llanto. Sin embargo, esto no le significó perder el quinto lugar, por lo que al menos dos puntitos pudo salvar, mientras que Button sí perdía el punto del sexto puesto al quedarse en el camino a solo tres vueltas del final. Un final que tuvo a Hakkinen como ganador, consiguiendo así su primera victoria del año. Segundo terminó su compañero Kultar, en lo que fue un resultado extraordinario, si tomamos en cuenta que el escocés corrió con dos cosillas rotas tras el accidente aviatorio, que sufrió cuatro días antes del Gran Premio.